de esa madera y que mejor hacer bailar a toda la banda que nos acompaña vamos a empezar la grabación de disco compacto número uno para toda la banda que nos acompaña hoy de regreso el mister con toda la banda las copas mister vamos a ganar peneja para toda la banda de La Viquita vamos a bailar se llama Arre Arre Lulú todo el mundo va a bailar gallego el espacio sonidero TV mi 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 mister espacios sonidero TV espacios sonidero TV arrancamos La Viquita ándele para todos mis sabtécnicos toda la banda para mi compadre el gran vale once pequeños familia inolvidable ya llegó mi compadre el gran ándele ya nos acompaña el pequeño innovador sonido titán sonido extranjero ándele con sabor amor La Pitufina salud para el mocho del amor mil mi 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 mister representación de San Chiqui Salsa Sabor Ándale para pequeña Chiri Valeria Ana Fernanda Emilio Sofía ¿Cómo dice? Arre Lulú Ándale con sabor Saludos para Cetlali Ya no se acompañan Qué bonita la guitarra Mi, 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 mister Pas, 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 pas Saludos para Almonilla Hasta la palma Mi, 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 mister Pas, 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 pas ¿Cómo dice? Representación del chiquisalsa Oye la viquina ¡Andale! Para todas las matazorías de Hidalgo, hoy con el Mr. Buster, mi compadre Graham, y toda la familia Inolvidable, ándeles, ándeles, saludos para Jimena, sonido mamá latidos, ahí está el saludo. La Ojitos Bonitos, Mariel, y su pequeño, Abdalí, jubia de mis madrazos, Mr. Master, la piquita, que bonito suena, esa noche mi compadre sonido Titanic. Mi, 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 Mr. Master, vamos arrancando el disco compacto número uno. Cumbia, cumbia, cumbia. ¿Cómo lo dices? Para toda la bandota perrona. Mani, son a ver. ¿Cómo lo dices? Mi, 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 Mr. Máster, ese soy yo, para mi compadre, el famoso grillo tiba, y toda la banda de los sillones, ayer estuvimos allá, Colonia Morelos, de Tepaco. Mister, Máster, Espacio Sonidero TV. Espacio Sonidero TV. Ahí está, cumbia. Cumbia. Baila la cumbia perrona. Mi compadre el gran. Familia inolvidable. El mocho del amor. Paco sin suerte. Paco sin suerte. Mi, 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 Mr. Máster. Y yo soy el barrio. De la Vicente Guerrero. Mister. Máster. Ahora sí.